La Asociación de Atención Integral a la Madre Soltera Adolescente nace en el año de 1986 bajo la iniciativa de un grupo de mujeres que tenía como propósito brindarles a las adolescentes madres un lugar seguro donde ellas pudieran crecer. Entonces Casita San José nace como una opción para ellas, para que ellas y sus hijos pudieran crecer en un ambiente sano. Mientras que ellas están estudiando, nosotros cuidamos sus bebés. La experiencia que hemos tenido el día de hoy creo que las va a marcar a ellas para siempre. No fueron las mismas muchachas que llegaron a las 7 de la mañana las que se fueron a las 12 del día. Esa posibilidad de que alguien cuide de ellas, que alguien se preocupe porque se vean lindas, porque puedan sentir cómo se pueden transformar, cómo pueden tener una vida diferente. Esas son cosas que marcan la vida. Cuando lo tuve por primera vez en mis brazos fue lo más lindo que uno puede experimentar. Cuando mi bebé me dice te amo todos los días y amanece al lado mío. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Algovia! ¡Venina explicáble! ¡Gracias! ¡Gracias!